El polémico baile de celebración de gol de Brasil. El Mundial de Qatar ha llegado a los cuartos de final y Brasil está dentro gracias a sus cuatro goles a favor, los cuales le dieron el pase para disputar un lugar en la semifinal. El equipo brasileño jugó el pasado lunes contra Corea del Sur, en el cual venció 4 a 1 llevándose una gran ventaja y demostrando sus grandes habilidades y ganas de levantar la copa. Al momento de tener dos goles de ventaja y su contrincante cero, Richarlison anotó el tercero para su equipo y fue considerado como uno de los mejores del Mundial por su técnica. Pero no solo fue eso por lo que sus fanáticos celebraron, pues los jugadores se fueron con sus compañeros y director técnico, quienes se encontraban en la banca para sumarse al polémico baile de la paloma. El video se hizo viral rápidamente y las opiniones de muchos fanáticos no se hicieron esperar, pues lo hallaron como irrespetuoso hacia sus contrincantes. Roy Keane, quien es considerado una leyenda del Manchester United, se molestó con el plantel brasileño y especialmente con el entrenador al ver que se sumó a esta celebración, por lo que comentó su descontento que era cada vez que anotaban gol considerándolo irrespetuoso. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso, agregó. Durante la conferencia que se hizo al terminar el partido con cuatro goles a favor y uno en contra, el director técnico del equipo de Neymar Jr. habló sobre la gran controversia que generó el baile. Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol, lo haría. Cuando consiguió marcar, sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así. Afirmó después de asegurar que no era una ofensa personal a Paulo Bento, director técnico de Corea del Sur, ni a nadie. Para terminar, el autor del tercer gol del equipo brasileño remarcó que lo seguirían haciendo, pues el problema solo será para las personas que lo tomen de esa manera. ¿Qué opinas de esta celebración? Coméntanos cuál es tu equipo favorito en este Mundial 2022. En todas partes, ponte EXA.